Muy buenas gente, aquí Mao y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo burlador de la parca. Para ello primero debemos terminar todos los enigmas de la esfinge y matar a la esfinge. Tenéis el vídeo en la descripción. De hecho esto nos darán el naife del despertar. Ahora debemos matar a tres personas aleatorias. Si queréis podéis guardar antes para no perder la piedra por lo que debemos hacer es matar a tres personas y tirarlas dentro de la morgue. Cualquier morgue nos vale o en Burnworth o Back Battle. Una vez hecho esto salimos de la morgue y activamos la piedra. Nos aparecerá cuántas personas reviven. Hecho esto recibiremos el logro o trofeo. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Huh! Ah no! ¡Gracias!